Más de plata, lo que denominamos terrorismo de Estado, que se produce a partir del 24 de marzo del 76. Los 30.000 que faltan querían cambiar el sistema que tenían y eso los llevó a tener una contra terrible contra los jóvenes y contra los que pensaban. Yo no creo que la sociedad ni siquiera se haya interesado por lo que pasaba. Esto es una dictadura cívico-militar, es decir, los militares solo no pudieron llevar a cabo el exterminio y la desaparición de 30.000 personas ni un plan sistemático de robo de menores. Cerca de 400 de los 30.000 desaparecidos eran marplatenses. Trabajadores, desocupados, estudiantes, profesionales, amas de casa. Eran jóvenes o adultos, hasta niños por nacer. Eran hijos, padres, hermanos, nietos. Por eso sus madres, sus abuelas, sus hijos, sus familiares, sus compañeros, fueron los primeros en alzar su grito desesperado. Cuando la Junta Militar derrocó al gobierno democrático el 24 de marzo de 1976, el intendente era Luis Nuncio Fabricio. Perteneciente al Partido Socialista Democrático, había asumido tres años antes, venciendo al justicialismo por menos de 5.000 votos. Hasta 1983 hubo otros cuatro interventores a cargo de la Intendencia, que eran impuestos por las autoridades de facto y se erigieron como civiles cómplices de los delitos cometidos desde el Estado. En Mar del Plata, cerca de 400 personas fueron desaparecidas. Hubo bebés apropiados, violaciones, robo de propiedades y bienes, entre otros delitos cometidos, promovidos, amparados y ocultados desde el poder. En La Feliz, en la perla del Atlántico, puede trazarse también un mapa teñido de horror. Por aquí pasaron la mayor cantidad de desaparecidos que todavía se busca con vida en la ciudad de Mar del Plata. Es la base naval, ubicada entre Playa Grande y el puerto, y enfrente del Golf. Aquí se utilizó la dependencia de los supuestos tácticos para la detención, los apremios, las torturas y las violaciones de hombres y mujeres de nuestra ciudad. Una de las cosas que lograron es que la gente se paralizara, porque eso es lo que produce el terrorismo de Estado. Nunca nos olvidemos que fue terrorismo de Estado. El Estado era el que mandaba las desapariciones, las torturas. El Estado es el que construyó los campos de concentración. Hubo ocho centros de detención, hasta en los bomberos, que uno piensa, ¡buf! Un bombero, ¿no? Entonces fue muy fuerte en Mar del Plata la represión. Y el miedo, no se sabe cuántas generaciones dura. El miedo era la herramienta para paralizar. La represión en nuestra ciudad no comenzó en el 76, comenzó muchísimo antes. En Mar del Plata, lo que denominamos terrorismo de Estado, que se produce a partir del 24 de marzo del 76, ya tenía antecedentes, ya había sucedido cosas que nos marcaron a todos los marplatenses, y a la comunidad universitaria, sobre todo ya desde el año 71, de diciembre del 71, con el asesinato de la compañera Silvia Fidel. Este era un plan económico que había que implementar. Y había sectores que se estaban oponiendo a esa instauración del plan económico, había sectores organizados, desde lo político, desde lo estudiantil. Y bueno, los militares terminaron siendo la mano de obra de los ideólogos de este plan. Por eso nosotros a veces insistimos desde la agrupación Hijos que esto es una dictadura cívico-militar. Es decir, los militares solo no pudieron llevar a cabo el exterminio y la desaparición de 30.000 personas, ni un plan sistemático de robo de menores. El grupo de artillería de defensa antiaérea está ubicado en la ruta 11 a 9 kilómetros de la ciudad. Es el GADA 601. Con el mismo nombre, también se lo conoció como uno de los centros clandestinos de detención que tuvo nuestra ciudad. Aquí se comenzó a actuar incluso antes del comienzo de la dictadura, hacia el año 1975. Y se tomaban decisiones y se coordinaba la tarea de los otros centros clandestinos de detención. Hay certeza sobre que en este lugar fueron detenidos y desaparecidos varios marplatenses. Yo pude reconstruir cómo era Mar del Plata en los 70. Yo era muy chico a través del testimonio de mi madre, que fue liberada, que ella me decía que ella fue liberada en julio del 77 y un año después estaban todos gritando los goles del Mundial. Y ella no entendía qué se festejaba, básicamente. Algunos que hasta el día de hoy dicen no sabía. Pero hay determinadas situaciones que no podía dudar, porque en todos los barrios, en toda esta sociedad, alguien tenía de amigo, familiar, que le estaba sucediendo. Esta fue una ciudad siempre bastante alejada, alejada de la cuestión social. Es decir, como que le falta un poquito de identidad. Yo soy marplatense, mi madre era marplatense. Y esto era un pueblo grande, realmente. Cuando ya comienza la represión, sin estar el golpe de Estado, yo no creo que la sociedad ni siquiera se haya interesado por lo que pasaba. Pasaba porque los jóvenes, los 30.000 que faltan, querían cambiar el sistema que tenían. Y eso los llevó a tener una contra terrible contra los jóvenes y contra los que pensaban y contra la gente que era de otro. Mi hijo era de un partido político, de un partido socialista de los trabajadores, que había ido a las urnas en marzo y en octubre ya lo llevaron. Te das cuenta que era una venganza terrible contra los que pensaban distinto. Lindante con el aeropuerto y en el acceso a Mar del Plata por la Autovía 2 está la base aérea Mar del Plata, conocida como Centro Clandestino de Detención La Cueva, porque el lugar elegido para detener y para torturar a los perseguidos era una construcción semisubterránea donde estaba el control de los radares. Allí había seis celdas individuales y eligieron la sala de máquinas para sala de tortura. Algunas de esas sesiones fueron fatales y allí estaban encerrados los abogados laboralistas perseguidos por defender trabajadores. El tema era cómo acercarle a los familiares, primero que nada, datos de las personas que habían estado con nosotros. Eso era algo que nos juramentamos adentro, estando en los centros clandestinos apenas con un segundo para podernos transmitir quiénes éramos y cómo localizar a nuestras familias, pero con un mandato claro, era el avisar de que seguíamos vivos, porque nosotros entendíamos las dudas que tenían algunos familiares, cómo sabíamos sobrevivido nosotros y algunos otros no habían aparecido. Eso es algo que, después de años y de compromiso y demás, creo que todos entendimos cómo era la complejidad del tema, y que nosotros no habíamos elegido vivir o no vivir. Tras los que pensaban distinto. ¿Por qué eligieron este lugar con toda la carga de la que se hablaba recién? Era un lugar que habitualmente se utilizaba para las protestas, para las manifestaciones, pero también para hacer la expresión de ustedes. Porque en Buenos Aires empezaron en la Plaza de Mayo y nosotros, a continuación, fue este lugar el más indicado, el más de todos, ¿no? A la catedral no entrábamos, era ahí donde... Y ahí nos empezamos a conocer entre nosotras, ¿viste? ¿Empezaron a conocer de manera orgánica, digamos, agrupadas por madres, por abuelas? Sí, sí, muy unidas, porque cada una que llegaba, llegaba con su drama que recién le había pasado. En octubre del 76 llevaron a mi hijo y en diciembre ya nos empezamos a encontrar en la catedral con las personas que ya le habían faltado, faltaban antes que mi hijo, ¿viste? Hay que señalar que lo primero que hacían era cerrar las puertas de la catedral. Esto no era la peatonal. Seguía siendo un pueblo grande. Éramos como... No se acerquen a esas mujeres porque es peligroso, ¿no? Aquí funcionó la escuela de suboficiales de infantería de marina y también funcionó un centro clandestino de detención conocido como el Faro. En parte del predio ahora hay un parque acuático desde donde pueden verse algunas de las edificaciones donde eran alojados los presos políticos. Los detenidos escuchaban el mar antes o después de las sesiones de tortura. Luego vinieron a reconocer este lugar e identificaron varias de esas dependencias, algunas que habían sido modificadas intencionalmente. Lo que no puede alterarse es la historia. Los delitos cometidos no pueden ser mencionados en pasado. Siguen lesionando a las víctimas, a sus familiares y a toda la humanidad. Por eso debemos referirnos a ellos en presente. Del mismo modo, en presente, es necesario seguir cultivando la memoria, llegando a la verdad y luchando por justicia. Esto se hizo a través de un plan donde hubo civiles, donde hubo jueces. La pata judicial fue quizás la más importante de la dictadura, quizás más importante que la militar, en términos de desaparición física. Fueron fundamentales para realmente entablar la lucha. Yo creo que sin ellas hubiera sido imposible. Las madres y las abuelas de ahora, pero igual éramos todas madres. Nos uníamos mucho, estábamos muy unidas y eso valió muchísimo. ¡Gracias por ver el video!